¡Suscríbete al canal! Una pregunta para ti, ¿en qué país te gustaría vivir? Honduras. ¿Y por qué Honduras? Porque hay muchos caballitos ahí. Ah, porque hay caballitos en Honduras. Déjame preguntarle a mi sociedad con qué pregunta yo le bajo. ¿Cómo están los asuntos hoy, antes que todo? ¿Tú tienes pelea con alguien hoy, no? No, ahora no, ahora no, porque tú dices que no hay pelea allá. No, ya que no hay pelea, yo te pregunto para que se brindan la mente, me repita. No, ya no hay pelea. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿Cuántas horas hay de aquí a China en un avión? 90. ¿90 horas? Sí, por lo menos, no, es bastante lejos. ¿Qué tú piensas, ahí está bien o está mal? ¿Cuántas horas hay de aquí a China? ¿También? ¿Y tú también estás de acuerdo en eso? No. ¿Y cuántas hay? 5 horas, 10. ¿Qué más o menos? ¿Cuánto pesa un avión? ¿50? 10. ¿10 qué? 10 kilómetros. ¿10 kilómetros pesa? Sí. Me parece que sí. Yo creo que no, que está mal, que no son 10 kilómetros, son 10 millas los que pesa un avión. Y si pesa tanto, ¿cómo se mantiene el avión en el aire? ¿Cómo se mantiene? Porque tiene un motor y las alas se hacen volar porque tiene un motor atrás. Oh, ¿tú has manejado algo alguna vez en tu vida? No. ¿Y tú? No. Nada, ningún niño a manejar nunca puede a manejar un avión. Ni un carro tampoco, a ver, ¿qué tú me dices? ¿Cuál es tu favorito color? ¿Cuál es mi color favorito? Sí. El violeta. Digo, el violeta, que hoy estoy... No, es que tiene que ver con nada, nada. ¿Por qué tú me preguntas eso? Porque yo quiero saber. No, no, ya te lo dije, el violeta, violeta, porque es un color relajante. Ok, ¿quién maneja mejor, tu mamá o tu papá? Mira, te voy a decir un chiste. Dime una cosa. ¿Cómo un chiste? Te voy a decir un chiste. ¿Cuánto duro ese chiste, chico? Cuando voy a Oriente te voy a traer un regalo. Una novia de palo con una verruga en los dientes. Ah, está bien, me va a traer un regalo, una novia de palo. Espera, déjame preguntarle a mi socio que sabe de esas cosas. ¿Qué tú crees de regalo que me van a traer? Alguna madera. Ajá. Con una cabeza de mujer. Con... Con un labio para besarte. Ajá. ¿Tú estabas brava con él, me dijiste? ¿Tú estabas brava con él? No. ¿No estabas brava? ¿Eh? Sí. ¿Que estaba brava? Sí, porque lloró. Lloró. Mami, porque yo quería que no se diga. Fernando. Dime, dime. La que estaba enojada con él fue las tres de la niña. ¿Las tres niñas? Tú, tú y tú, las tres estaban enojadas con él. ¿Por qué? Porque dijo dos malas palabras. No, 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 no. Él te... Se hicieron la idea. No, no, no. Ya, no. Se hicieron ideas. No dijo ninguna mala palabra. Sí. Ya, deja el cuento ahí. Deja el cuento ahí. Deja el cuento. ¿Estás contenta que empiece el colegio? Espérate, espérate, espérate. Espérate, a él no le pongan la... ¿La qué? Sí, sí, póngaselo. Sí. ¿Qué le pongan? No, no, no. La que le ponga el castigo. No. No, 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 no. Yo no quiero que le pongan... Yo no quiero que le pongan a Jonathan el castigo. ¿Por qué? Porque no lo hacen. ¿Y por qué no quieren? ¿Por qué? Era muy importante para mí. Te voy a confesar algo. Hace un ratico un señor se acercó y me dijo, David es muy importante para mí. ¿Tú sabes que me lo dijo? Ricardo me lo dijo. No sé, no sé, tú sabes, son cosas. No sé, tú sabes que él se llama David también. ¿Quién? Ah, qué bueno. Mi primo. Ah, oye, ven acá, Jonathan, ¿tú vas a sacar buenas notas en el colegio? No. ¿Cómo no vas a sacar buenas notas, Jonathan? No, pa' mí, pa' no. ¿Tú sí? ¿Tú sí? No, no, tampoco tú, porque tú no te vas a decir en la escuela. No, que yo no te veo en la escuela. Pero ven acá, si tú vas a la escuela, ¿cómo tú no vas a querer sacar buenas notas en la escuela? Déjame seguir esta bronca por aquí. Esto está más complicado que la bronca de la orquesta mía, ¿de verdad? Fernando. Dime. ¿Tú sabes que yo quiero poner bien grados? ¿Qué? Para que yo aprenda más y cuando ya esté grande ya no quiero que nadie me enseñe. Claro, entonces tú puedes ser profesor y enseñar a los demás también. ¿Y yo quiero ser artista? ¿Tú quieres ser artista? No te metas en esta vida que es complicada, amor. No te metas, créeme que es más complicado lo que tú te metas. ¿Y a qué grado vas tú? ¿Por qué? Primer grado. Después te lo explico otro día. Primer grado. Primer grado. ¿Y a qué grado vas tú, mi socio? Yo voy a cero. Vas para tercero ya, ¿de verdad? ¿Qué tú me querías decir? Yo puedo dar una felicitación. ¿Una qué? ¿Una felicitación? ¿A quién? A mi prima Mariana que hoy es su cumpleaños. Bueno, prima Mariana que hoy es su cumpleaños, dale una felicitación. ¿Tú vas a sacar buenas notas? Sí. ¿Y qué pasa si no sacas buenas notas? Fernando, Fernando. No puedo jugar nunca. No puedo jugar. ¿A ti te pasa lo mismo si no sacas buenas notas? Sí. Que no puedo jugar. ¿A ti te pasa lo mismo? No. 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 Lo que me pasa es... Lo que me pasa es que yo no puedo mirar el televisor o la computadora. Ah, más vale que saques buenas notas entonces. Y Fernando te quiero decir otra cosa. Dime, dime. Tengo un chiste. No me digas. Cortico o largo. ¿Cómo es el chiste, a ver? Es algo muy complicado. Hay un hoyo. Un hoyo. Hay un hoyo sembrado debajo de la orilla del mar. Ajá. Hay una chica. Hay una chica en bikini sentado después del hoyo orilla del mar. Hay un loco. Hay un loco mirando a la chica en bikini en el hoyo orilla del mar. ¿Qué más? Eso es todo. No, esto era más largo. Esto era más largo.